o ya puedo andar en ya puedo ser camarógrafa sí ha sido sí pero no así no sé que ha sido bloguera porque me no no tenerle uno mismo no yo siento que no no siento que no cuesta que que atrae el que va que si usted le gusta hablar así en público y todo eso siento que tiene eso para ser bloguera digo yo pero no sé porque yo siento que usted ha traído una cosa vaya una cosa grabada como en grupo como dice la vez y tener la cámara cuando está un en público y le da pena y porque os digamos que entre vos y yo podemos sacar plástica y grab empezar a grabarnos pero y vos solo otra persona es más fácil porque ya saca uno pero uno solo es bien yuca pues así se puede si se puede pero ajá siento que cuesta un poco más qué bonito se mira todo menos menos ustedes los productos digo yo ahora con chispa qué pasó cuando la vez entró aquí era era bloguera era porque no se llama que era un blog con la cámara así la cámara aquí es que sabe cuál es la diferencia del blog hijo porque qué es la diferencia del blog el bloguero corta los vídeos hace un pedacito pero esto no va a ser así sino que va armando sino que esto va a ser distinto me entiendes imagina cuando venimos de colombia hicimos un blog se acuerda y quedó o sea no era un blog o sea no hicimos edición pero era como tipo blog pues sí porque estaba masiva ajá exacto no era un blog pero era un blog si solo era el que le cambiaba algo así le decían que onda chicas como estamos y nos inventa cualquier cosa aquí que anda hablando y que buena onda esto como andan haciendo ayuda hacia las personas yo le dije pues que una bichadera o sea por eso verdad siento yo que algo algo mas o menos así tiene que ser fíjese es que estos sacos de aquí vamos a desalojarlo es lo que estaban diciendo los van a mover por allá para seguir poniendo el producto ya terminaron ah ok pues si yo siento que algo así mas o menos tiene que ser fíjese pues si pero pero va intenta ahorita pues denle vuelta a la cámara así y empieza no es que yo no soy bloguero sino que la bloguera es ella osea yo le estoy restando a ella que haga un video de ella pero pero así y si no me miro no se mira pero ahorita se mira bien ay gracias me dijo que miraba bien hola amigos hola chicos estamos con una misión este dia y empacar todos estos productos que ven ustedes aquí para una ayuda social resulta que tenemos unos suscriptores lindos que aportaron la cantidad de 16 mil dólares 16 mil dólares ¿qué harían con ese dinero? podrían comprarse un auto podrían irse de viaje, de vacaciones ¿mandar a hacer una casa? sí, un cuarto, un cuarto para una casa ¿qué más podrían hacer con 16 mil dólares? comprar mucha comida para una ciudad o sea, darse lujo, comprarse joyas, comprarse un anillo de compromiso comprarse, darle una vida bonita a una mascota ¿qué no pudieran hacer con 16 mil dólares? pero tenemos a muchos suscriptores que dijeron yo me puedo dar lujo, puedo comprarme comida para mí pero ¿qué creen? dijeron, voy a pensar en el más necesitado y eso es lo que hicieron y miren, gracias a todos ellos tenemos toda esta cantidad de productos vamos a poder ayudar a 1200 familias a 1200 familias, gracias a estos suscriptores gracias por seguir apoyándonos en esta gran misión así que vamos a ir a ver qué más hay por allá hasta el brazo me duele papi sugar hola, ¿cómo estamos? tenia tiempo de verte ¿cómo estamos? con todo miren, aquí estamos bien contentos por toda esta gran obra que estamos haciendo gracias a todos esos suscriptores lindos muchísimas gracias a todos esos suscriptores yo te miro sudando bastante es por el sol es que haga el paso en los rayos yo pensé que era por el calor pero hazlo por los rayos ah, bien, bien llega, viste el nano va bien, va bien va bien, va bien va bien muy bien ya sirvo para algo esta mejor así de bloguera yo siento que como si esa era la profesión que ella tenía que siga así, me entende pero por lo menos bajar un poquito más a esta para que vean ah, eso para que tenga más buena vista ah, sí, hombre no aguayote ah ay, cual me dijo que quedó sin nada después de la dieta ah, no sí, ya comprió, sí ya compió ah, vale hey, Pululo como estamos, Pululo no le doy la boca a esta boca ah, miren, no, no, bueno dale, dale no creo, Pululo ya pasamos por aquí grabando y todavía sigue con la misma bolsa no, hombre Pululo no, hombre Pululo voy a meter la uña en la bolsa aunque sea porque para acá ya no hay pollo o le de la paja mira bonita la desi yo el que me esta enfermando ve como anda el pollo pero pululo si o no? yo sigo hermosa la azúcar la azúcar ya me esta subiendo pero va que ya bañadita ya arregladita de aca ya me bañe ya me bañe ya me bañe hola Julito mi amor que tal como estas Julio? no me quede saludar bien que estas hablando el aire me va a sacar ay Julito doy un abrazo Julito tenia tiempo de no verte Julio por que tan simple ay que lindo mi amor aproveche camarada que hay camara vos crees que no te puedo poner nervioso? no 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 apuro no apuro pero yo si, yo se que si yo me puedo ah un misión asi como el ejercicio digo la dieta como he dicho yo se que vos puedes caer no nunca te has puesto nervioso nunca te has puesto nervioso y cuando vas a ver el invisible jajaja estoy diciendo que que es eso? ay dios queso yo no vendo queso y no jajajaja vamos a seguir con el vlog hola chiqui hola ya pasé por aqui pero no no importa vuelvo a pasar por aqui chiqui nunca le voy a abrazar en los videos se ve alta? ah si es que soy alta los videos son los corretos cualquiera vamos a seguir por aqui es Johanna hola hola que bonito pelo tenes chica mira tu quieres que yo te vea como repugnista dominicana si bueno yo que quieres que yo te vea de ti no se bueno yo lo único que yo te puedo decir es que tu estas muy hermosa mira escuchame bien tu estas muy hermosa por favor hola no 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 mejor nos vamos a ir a ver a la calle y ver que ah hola hola chile como tu estas? bien bien tu estas bien? si eso me llega mira yo por aqui ando haciendo un vlog y tu tu bueno yo te lea te he ayudito a ti pero pero tu se venia asi como por pausa si yo queria hablar contigo si si de que y que si si de que y que mira yo quiero hablar contigo porque algo muy importante y que? ah yo quiero decirte a ti que si me vas a dar el pan del que yo te he pedido a ti ah si 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 te me vas a dar una vez lo que yo le he pedido eh como que yo me tengo un caid chica jaja esta rolando donas ah? esta rolando donas no no esta rolando la donas no 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 donas yo no donas yo no donas pero quisieras que te arregle a la donas ah no de las que trajo de primas ah esa si ya esta pensando mas yo no esta pensando mas yo no esta pensando mas si a nana y el si porque nosotros yo preguntes por las que me comprometiste ajaa mira chica tu me quieres decir algo a mi? no porque no? no porque este no ves esta ocupada pero mirame pero mirame tu no me quieres decir que yo soy hermosa verdad que yo soy bien hermosa si si la autoestima nunca hay que tener la baja ah? la autoestima nunca hay que tener la baja jaja y vos crees que yo no soy hermosa jaja mirame 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 verdad que yo soy bien hermosa si si a mi me gusta a mi me gusta que me diga que eres hermosa si jaja jaja bueno vamos a seguir uy ya puedo terminar con este vlog vieron como me duele el brazo voy bien ay si me vio muy bien ya la metaba todavía ay dios pero sigo ya sigo a terminar con miren que hay mas noticias a usted que le dieron dice que la vieron a usted que la arrestaron en Estados Unidos por incumplir la cuarentena a ver con que yo sabia incluso había una imagen que viene del grupo de mi papá ah si va si se parece a mi jaja alcanza un poco por favor si se parece a mi a mi a mi a mi hija 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 bs 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 y la exploradora você queria ir a pitar o pelo? ajá ah Tiene que ser un cepillo también Ah, ¿y qué? Ese cepillo este A ver si nos da más condición de vestirla así Y hacer una... Yo dije que yo me iba a vestir de Dora Y que íbamos a ir a explorar Yo dije que sí Se verá que está pendiente Y ya tenemos la cortada del video A ver, vamos a echarle la visión Solo le falta hacerse un poquito más gordita Porque la Dora es un poco más gorda Ah, eso no, en dos días creo que ya estoy gorda Por fin conocimos a papá y a la exploradora, a su papi Ah, igualito a mí Más con el cepillo que me quieren hacer Ajá, más de repente con el blog Bueno, hola Rin Rin Digo, Sandra, ¿cómo estás? Sandra Mira, como que me voy a dar una vuelta Ahí por la tienda ¿Por qué socia? Por Julito Sandra, tengo cuidado Sé que quiero que sea mi Rin Rin Pero no me quite lo que es mío Jajajaja Usted quiere ser mi amigo No, no hay enemigo No hay enemigo En serio, me voy a dar una vuelta y ir por la tienda ¿Por qué? ¿Qué día has hecho pupusas? No, no, no Día, miércoles, sábado y domingo Ah, pues los días miércoles, sábado y domingo Usted sabe que por ahí me voy a dar una vuelta Sí Vaya, uno, uno, dos, dos ¿Por qué será que a Sandra le pide a la pupusa? No, no, no Y la la yo le voy rapidito a usted ya a ver. No, no, Sabrina. Ahí no hay nada. Míreme, yo le quiero. Yo le quiero. Bueno, mamá. Yo le quiero decir algo. Usted es bien importante. Importante. Sí, verdad. Verdad que yo se ve. Sí, me encanta. Que la gente me diga que se ve hermosa. Cuando nada que vea. Mírame. Mírame, chica. Yo quiero pasar por aquí. Mira, a ver. Si yo, claramente, yo. No miento. No, ya, en serio. Yo soy directa. No, ya, en serio. Había una sopa más, ¿no? Mira, mírame. Verdad que yo soy bien hermosa. Ya te dije, Bessy, que yo no miento. Yo cuando voy a decir algo, lo digo en la cara y nada que vea. No, ya, en serio. Ya, en serio. No, ya, en serio. Es que, o sea, que vos hayas logrado llegar a la meta no quiere decir que yo voy a jugar con tus sentimientos. Y entonces no soy hermosa. No, Bessy. No, ya, en serio. Vale. Tomémoslo. Tomémoslo, como que de verdad me está diciendo que soy hermosa. Sí, no. Un con saromé. Es que vos no sospeas. Ah, bueno. Soy preciosa. Ay, gracias. Soy preciosa. Gracias por haberme lo dicho. Bueno, vamos a seguir con este vlog. Chicos, ¿verdad que estoy hermosa? No. Sí. Bessy, le hacía otra pregunta más importante. Vaya, pues, le voy a hacer otra pregunta más importante. ¿Qué les puedo decir? Bessy, la pregunta es la pregunta es la duda. Me gusta eso, porque significa que tiene buena acta de estima. Ay, la bella, la bella. Y eso es lo más importante. Yo, por ejemplo, me siento el hombre más feo del mundo. Pero yo, yo es la realidad. Pero tú eres nano, ¿sú? Nano, ¿yo soy guapo o soy feo? Guapo, guapo. Pero, ya bella. Pero usted le dice gay. Oye, Bessy, ahora es usted. Decirle, ¿soy guapo o no? Para que se le demora. Esto es feo. Bueno, le digo, al menos a usted dice que es guapo. Y en mí, todos modos dicen que es fea. Pero, ¿por qué era? No sé. Y usted tiene la autoestima hasta y ya van haciendo la ayuda a la gente. Claro. ¿Usted va a quedar feo también? No, vos sí, por completo. Pero usted es la pulula ahora. No, sí, no va a viajar. Por lo menos, ella va a explicar. ¡Pululo! ¿Verdad que sí soy hermosa? Sí, yo me estoy linda. Hola, pululo. Pero viene a preguntar. ¿Quién no me acaba de decir que soy fea? Vaya, esto es más de las 10 de la cumplea. Ah, todavía está la cámara. Ay, espera, acá me vamos. Mirá, me hicieron una escuta como negro de la gente. ¿Ah? ¿Norma? ¿Quién es que le pide un pan? Ya, me emociona. ¡Garsa! Hola. ¿Verdad que soy hermosa? Ya vino a la DC. Yo, pero ni bajando 5 libras. ¿Cómo que ando a mí y voy a ir en dieta? Porque ya me viene muy... Es que me gustan gorditas. Así que ponen como gorditas. Que le gustan gorditas, dice. ¿Le gustan? Ay, cierto. Ajá, que le agarran gorditas. Por eso es que la garza ya no le ha dicho nada. Ajá, por eso. Es que los gustos de la garza son otros. Pero vale. Otro tipo. Pero pregúntale a Liliana, ¿está bonita? Sí, está bonita. No, mentira. También soy mentiroso. Ah, pues a mí no me mentís. Ah, mentís es conmigo. A mí dice que no sabe hermosa y en realidad sí soy hermosa. Sí, mentí. Pero a mí no también. Ya ve. Ah, la voy a ser hermosa. Ya veo que es un poquito complicada ser bloguera usted. ¿Verdad que sí? O sea, hacerlo así continuo así está un poco complicada. Sí, porque duele un poquito el brazo. Ah. ¿Pero te he visto hermosa? Ah, no. No, vamos a decir. Diana, soy hermosa. ¿No soy hermosa? Ahora me va a responder. No, es ese idioma. No, que quise cambiar de tema de conversación. Vamos a seguir. ¡Hueva! ¿Verdad que ya sí soy hermosa por ti? No, no, no. ¡Hueva! ¿Verdad que soy hermosa? Sí, diga. Sí, diga. Repita después de mí. ¿La ves? ¡Hueva! Mira en mi casa. Nada. Creo que es ignorada la estamos haciendo. Ah, ahorita aquí vieras en la noche en la casa. Bien diferente a otra cosa. Ah, bueno. Ahora sí ya puedo voler a la cámara. Que vieras que como que vos quedas chola. Bueno, pero en el siguiente video, en el siguiente video. Venga, estamos describiendo a los perros.